Oye carnal, la neta que aquí en el rancho no la vamos a hacer La verdad que no, Ángel Ocupamos buscar maneras para sacar a nuestros viejitos adelante Que ya han batallado mucho Y acuérdate de mí que vamos a hacer unos grandes negociantes Pero por mientras, no andes vendiendo las borregas más baratas, loco Dicen que soy increíble y adorante No soportan verme puro pa' delante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar Y el mes se porta armado Si el empleo me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Da igual si no le gustan mis tatuajes No le importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar 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 Lo que vamos a estrenar a continuación Que está sonando fuertísimo En las redes sociales Varios millones ya de visitas en YouTube Son los plebes del rancho de Ariel Camacho Y el corrido se llama Del negociante Lo estrena la famosa ¡Qué buena! Mi fortuna son mis hijos y mis padres Un abrazo para todos mis carnales Fui el rebelde que se manchó de pintura Y en las calles también me las vi muy duras Nunca me voy a olvidar de la pobreza Que dejé allá en Zacatecas A mi colección un juguete dorado En las tachas se quedó el karma grabado Así como también me grabe en la piel Cosas importantes en mi cuello de él Que me toquen el corrido del mensado Para recordar a Ariel Todos estos son tus logros, padre mío Yo seguí tus pasos desde el río frío Ahora a mí también me ha tocado enseñar Que en la vida se tiene que batallar Me retiro no sin antes mencionar Yo soy ángel del billar 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 Gracias por ver el video